En nuestro compacto de información nacional hablamos sobre una exposición relacionada con la hoja de coca que llega a la alianza francesa y también sobre la presentación de una pianista alemán en el Getz Centrum. Más de 30 máscaras, fotografías y material bibliográfico del Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, se lucen desde ayer hasta el miércoles en la sala de exposiciones de la Casa de Memoria de la Municipalidad de Corumbá, Brasil, informó este lunes el secretario de Cultura de la Alcaldía de Oruro, Fabricio Cazorla. La exposición se desarrolla el primero, dos y tres de este mes y fue inaugurada con presencia del cónsul de Bolivia en Brasil, Armando Pacheco, el director de la Fundación de Cultura de Corumbá, Gilson Silva de Cruz y el matiz musical de los ecos de Bolivia, dijo Cazorla a la agencia AVI. Cazorla también destacó que esa actividad marca el inicio de exposiciones itinerantes en el exterior del país acerca del Carnaval de Oruro, además de mostrar los atractivos turísticos que tiene Bolivia. El próximo jueves 4 de agosto a las 19 horas se inaugurará la exposición fotográfica titulada Más allá de la hoja de coca, mediante la cual el fotógrafo boliviano Marcelo Pérez del Carpio nos convida a un viaje en blanco y negro por los yungas con la hoja de coca como principal protagonista de la muestra. El fotógrafo inició su labor investigativa a través de las imágenes, las mismas que fueron difundidas en el periódico estadounidense New York Times. En esta oportunidad, Marcelo Pérez del Carpio seleccionó una serie de imágenes dedicada a la coca, que ha sido cultivada desde tiempos inmemoriables en los bosques y montañas de la región de Los Ámbres, utilizada en rituales y ceremonias indígenas. La hoja hoy en día es considerada como herencia ancestral. Esta noche en el Getzentrum, desde las 20 horas, la guitarrista alemana Pia Gazare Offerman ofrecerá un recital en el que interpretará obras clásicas emblemáticas. El precio de la entrada es de 50 bolivianos para mayores y para estudiantes 30 bolivianos. Además, en el día de mañana, la música dará una clase magistral intensiva en la Universidad Evangélica Boliviana desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Pia actualmente es profesora de guitarra en la Universidad de las Artes de Bremen, Alemania y en el año 1994 fue ganadora de la competición internacional de guitarra clásica en Gracovia, Polonia. Polonia.